voy a preparar una de las recetas que más me gustan en la gastronomía que es pulpo a la gallega esta versión la voy a hacer un poquito mexicanizada combinando pimentón de la vera un poco de polvo de semillas de chile vamos a incorporar también una técnica para el pulpo que tiene que ver con mucha sal comenzamos por la parte más importante que es el pulpo y la calidad del pulpo tienen que conseguir de preferencia lo más fresco posible si no hay versiones congeladas que también son de muy buena calidad lo que importa es verificar que todos los músculos estén tensos que no esté suave que no huela mal que nada se desprenda al tacto es decir que resista que tenga buena resistencia porque de lo contrario podría significar que no es totalmente fresco retiraremos la parte del pico o la parte de la boca para efectos de solamente dar limpieza final verificaremos que no tenga ningún que todos los tentáculos estén perfectamente limpios de unos pequeños dientecitos que de pronto pueden llegar a tener y son bastante incómodos para consumir una vez que verificamos que nuestro pulpo está en gran estado lo que vamos a hacer es trabajarlo con una técnica de la cocina japonesa que es sobarlo alrededor de 30 minutos mínimo con sal de grano suficiente sal de grano para ir aflojando los músculos y evitar uno de los grandes problemas del pulpo que es que puede llegar a quedar duro en estos primeros minutos lo que vamos a observar es que el pulpo suelta una especie de baba y se pone mucho más chicloso esto hay que lavarlo una vez se enjuaga muy bien y volvemos a comenzar con el mismo proceso un poco más de sal y seguimos sobando 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 tenemos el pulpo listo ya incluso van a ver un ligero cambio de color en toda la piel en la parte superficial van a sentir los músculos mucho más ligeros mucho más suaves la textura también cambia ligeramente de todo el pulpo y van a ver cómo todas las partes también perdieron una película delgada delgada tenemos agua en ebullición vamos a reducir el fuego un poquito nada más para prepararla y aromatizar la lo único que vamos a poner es un poco de cebolla con laurel y clavo de olor un diente de ajo dos pimientas gordas o pimienta de jamaica o de tabasco un poco un toque picante un chile de árbol que nos va a permitir tener un agua lista aquí podríamos llegar a poner solo un poco de sal nada más para fijar el sabor porque aquí mismo cocinaremos las papas cortadas haremos un proceso que se le llama asustado del pulpo esto se utiliza también mucho en españa para poder suavizar vamos a meter el agua hirviendo durante unos segunditos tres veces sacamos una 2 3 en esta tercera vamos a dejar ya nuestro pulpo perfectamente aquí adentro terminamos la cocción de nuestro pulpo asegurándonos de que esté bien cocinado por todos los lados posibles es decir tanto por el centro como por los tentáculos lo importante es que si ven que la cabeza no cabe en su olla traten de una olla más alta o partirla también separarla para asegurar cocción solamente vamos a detener la cocción en agua fría no agua helada porque esto puede colapsar también la pieza pero lo que vamos a hacer es reservar en la misma agua de cocción del pulpo lo que vamos a hacer ahora es cocinar las papas ustedes deciden si las cortan en trozos gruesos aquí lo que voy a hacer es cascarla es decir colocan aquí y van rompiendo de tal manera que se van haciendo trozos irregulares tibio es decir ya ya paró de cocinarse lo que vamos a hacer es secarlo ligeramente y vamos a porcionar lo lo que tenemos es que cuidar muy bien los tentáculos en este caso tratar de hacer un corte lo más largo posible para respetar toda la figura del tentáculo verificamos la cocción esto es importante que noten ustedes la suavidad y vean tres capas que se van formando esta primera que es la piel que nosotros destruimos con la sal y la curación que hicimos y esta parte interna que está muy jugosa y muy tierno mientras se cocinan nuestras papas vamos a preparar nuestro principal saborizante aceite de oliva extra virgen un poco de aceite girasol y vamos a aromatizar y colorear con pimentón de la vera o pimentón dulce o picante ustedes deciden sin embargo aquí lo que vamos a incorporar es un poco de picor a la mexicana es decir con un poco de capsaicina pero estos son semillas de chiles tostadas y molidas que pueden consultar la receta en mi canal va a dar otra textura y consistencia pero no es otra cosa más que esto son semillas de chiles que están tostadas ligeramente luego molidas en un mortero comenzamos batiendo para incorporar comprobamos también de picor y sabor y aquí es donde vamos a bañar todos nuestros productos papa y pulpo tenemos listo entonces nuestro pulpo nuestra papa nuestro aceite por separado también y vamos a terminar siempre con un toquecito de sal en grano esto es una sal rosa de celestún también podría ser esta misma sal pero molida en un molino especial solamente para dar un último detalle de sazón que nos vemos en el próximo vídeo